Nunca en más de 60 años de utilización, la cantera de Riete había tenido tanta intensidad de extracción. Apertura de nuevos frentes, barenado, voladura, transportación hasta el cargadero del ferrocarril, son desde diciembre el derrotero de la empresa de materiales de la construcción cienfueguera para su contrato de exportación de la piedra Rajón, que México empleará en el proyecto del Tren Maya. El plazo es a finales de agosto y debemos exportar alrededor de 1.400.000 metros cúbicos de Rajón. Es un Rajón de resistencia de más de 1.200 kilogramos por centímetro cuadrado. También cumple con las otras exigencias químicas del proyecto. Y es un Rajón limpio, que no tiene tierra, no tiene arcilla, y cumplió las expectativas del proyecto. El rocoso de origen volcánico del yacimiento del municipio de Palmira es comercializado a través de Imeco, exportadora del Grupo Empresarial de Materiales de la Construcción, GECOM. El pico del proyecto está de marzo a agosto, donde debemos transportar mensualmente alrededor de 200.000 metros cúbicos hasta el puerto de Cienfuegos, que es un gran reto. Nosotros tenemos que sacar 7.000 metros diarios de la mina. Con insumos mínimos que deberán mejorar a partir de la entrada al financiamiento, cuentan con el apoyo logístico de empresas de Matanzas, Villa Clara, La Habana y Ciego de Ávila, y la Nacional de Barrenación y Voladura. En los espigones de la zona 2 de Oburque, la empresa Portuarios del Centro, amplió capacidades de almacenamiento a cielo abierto hasta 85.000 toneladas para el trasiego del rocoso durante 24 horas. Ya cargamos un primer buque con 26.200 toneladas y estamos cargando ahora el segundo, que debe coger unas 17.000 toneladas, seguro, que está previsto. Los gruberos son nuestros. Los que están enganchando son estos y ahora que están en la función de enganchando las cubetas. Cienfuegos está especializado en la actividad de carga ranel, pero nunca habíamos operado este tipo de carga. Ya el primer embarque salió bien, este va muy rápido, este va a muy buen ritmo y pensamos que los próximos embarques sean mucho más rápidos, con el objetivo de lograr un pronto despacho. Concebido para el desarrollo integral de cinco estados, el Tren Maya abarcará unos 1.500 kilómetros de ferrocarril. Cienfuegos exporta ya material rocoso de alta resistencia y calidad para dos de los tramos de este proyecto del gobierno mexicano. Ismar Ibarcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.